Hasta la vuelta me salvo a la pérdida de la tarde y a la tarde de la tarde. Voy a dejar un autochrónico a la gente que me da en Kishap, ¿no? Que no me da en Kishap, ¿no? Que no me da en Kishap, ¿no? No me da en Kishap, ¿no? Si, no me da en Kishap, ¿no? Yo, ¿no? Que no me da en Kishap, ¿no? Que en Kishap que el Obama a Filme también no, ¿no? Que en Kishap cuando yo, ¿no? ¡Suscríbete al canal!